Son las 10 de la mañana con 51 minutos, nos vamos a materia judicial, es la Corte de Apelaciones de Santiago Recha, solo recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los condenados del caso y el servicio de impuesto del caso Corpesca y el servicio de impuestos internos en contra de la sentencia del tercer tribunal oral en lo penal. El ex senador, y ahí vemos este fallo, el ex senador Jaime Orpís, la ex diputada Marta Isassi, Raúl Lobos y la empresa misma de Corpesca, por lo tanto el tribunal de Alzada rechaza errores de derecho a la sentencia que condenó, recordemos al ex parlamentario, a 5 años y un día de presidio por 6 delitos de fraude al fisco, a Isassi a la pena de 50 días de prisión por un delito de cohecho, a Raúl Lobos por 541 días de presidio por un delito de fraude al fisco y a la empresa Corpesca al pago de una multa de 10.000 unidades tributarias mensuales por los delitos de cohecho. Es así, de soborno y cohecho, es así como hasta ahora con este recurso de nulidad debería cumplir su pena de presidio el ex parlamentario, se estaría perdiendo el último recurso, aunque podrían presentar otro más, pero se ve poco probable que pueda hacer o haber un revés en cuanto a la sentencia de este presidio al que fue sometido el ex parlamentario Jaime Orpís por el caso Corpesca. Gracias.